Hola a todos, mi nombre es José, el destructor de la ciencia. Nadie me llama así, pero pensé que debía tener un apodo interesante si iba a hacer videos. Como sea, trabajo para el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Y tú, tal vez hayas escuchado que el museo ha estado cerrado para hacer nuestra parte en mantener nuestra distancia social. Yo estoy haciendo lo mismo. Y cuando escuché que el museo iba a cerrar, yo dije, el museo va a cerrar, voy a trabajar desde la casa. ¿Sabes lo que eso significa? Que puedo dormir esta tarde. Y después fue que la realidad me golpeó. En las primeras tres horas, ya estaba así de, ay, estoy tan aburrido. Tal vez haya algunas cosas alrededor de mi casa que pueda usar para hablar sobre ciencia. Y que pueda compartir algo de esa ciencia fascinante contigo hoy. Así que vamos a hacer una serie de experimentos muy divertidos. Vamos a hacer una sustancia viscosa. Necesitamos agua, almidón de maíz y colorante vegetal. Vamos a experimentar con la ciencia y a tener mucha diversión. Vamos a hablar sobre líquidos no newtonianos. Antes de comenzar, quiero platicarte sobre algunos conceptos científicos e información adicional en un pequeño segmento que me gusta llamarlo Cosas que debes saber. En esta sección, veremos información muy importante que nos ayudará a entender mejor nuestros experimentos. Por aquellas personas que andan por ahí, ¿sabes a quién me refiero? Especialmente si eres papá y tienes hijos que están todo el tiempo preguntando, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué los autos tienen cuatro ruedas y no seis? Yo definitivamente era así. Y otro niño, ¿por qué? Era Isaac Newton. Y él quería entender por qué ciertas cosas hacían lo que hacían. ¿Por qué este tazón está ahí en el pretil y no volando en el espacio? ¿Por qué una pelota continúa rodando después de que la terminé de empujar? ¿Por qué los líquidos se comportan de la manera en que lo hacen? Esa era una de las cosas que Isaac Newton quería entender. Y él utilizó matemáticas para tratar de resolver todo eso. Algo que él exploró es algo que llamamos viscosidad. Cuando pensamos en la viscosidad, realmente estamos pensando en cuán rápido algo cambia. Usualmente, cuando pensamos en viscosidad, lo asociamos a líquidos. Primero, tengo aquí un poco de salsa de soya de mi refrigerador. Y puedes ver cómo la salsa de soya gira alrededor del envase. Puede salpicar y cambia su forma muy rápidamente. A esto le llamamos viscosidad baja. Tengo algo más por aquí y es un poco de miel. Y puedes ver cómo la miel no cambia su forma cuando la hago girar. Inclusive, cuando lo sostengo así, tarda mucho en moverse desde el fondo. Y eso es porque tiene una viscosidad muy alta. Cuando pensamos en los líquidos y su viscosidad, normalmente pensamos en líquidos ligeros, como el agua o la leche, que tienen una viscosidad muy baja. Y cuando pensamos en líquidos densos, como la miel o miel de maple, esos no cambian su forma tan rápido. Recuerden, Isaac Newton quería averiguar cómo las cosas se mueven usando las matemáticas. Así que desarrolló una ecuación para explicar cómo la viscosidad actúa cuando algo está en movimiento. A esto le llamamos la ley de la viscosidad de Newton. Que dice, La fuerza por unidad de área es proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia. Esto es mucha ciencia en solo una frase que ha salido de mi boca. Pero básicamente, lo que significa es que si tengo agua moviéndose en una fuente no muy rápido, tiene la misma viscosidad que el agua que sale de una manguera. La viscosidad del agua no cambia. Por eso la llamamos líquido newtoniano. Pero hay otros líquidos que rompen con esta ley de viscosidad y se llaman líquidos no newtonianos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora es el tiempo de nuestro experimento y vamos a hacer un poco de líquido no newtoniano. Vamos a utilizar materiales que probablemente ya tengas en casa. Y solo vamos a necesitar tres ingredientes. El primero es agua. El segundo ingrediente es almidón de maíz. Lo utilizamos para hacer más espesa la sopa y aderezos. ¿Recuerdas que dije que líquidos densos tienen una alta viscosidad? Y nuestro tercer ingrediente es colorante vegetal. Este va a ser nuestro líquido no newtoniano que se vea asombroso. Si no tienes colorante vegetal, no importa. Puedes solo usar el agua y el almidón de maíz. Muy bien, estamos preparados para hacer nuestro líquido no newtoniano. Me puse un mandil para proteger mi ropa, pues esto puede ser un poco sucio. Sobre todo si lo vas a hacer con niños pequeños, puede que hagan algo de tiradero. O si lo haces con unos más grandecitos, que también les guste hacer tiradero. También te recomiendo que pongas algo de papel periódico en el pretil. Te recomiendo que hagas este experimento en la cocina. Vamos a utilizar una proporción de dos a uno. Eso significa que por cada parte de agua vamos a tener dos partes del almidón de maíz. Estoy usando un cuarto de taza de agua, por lo tanto voy a usar media taza de almidón de maíz. Puede que necesites agregar un poco más de agua o de almidón de maíz una vez que la mezcla esté casi completa. Puedes poner en pausa el video si necesitas un poco de tiempo. No necesitas hacerlo al mismo tiempo que yo. Así que vamos a empezar. Vamos a agregar el agua a un tazón. Ahora es tiempo de agregar un poco de color al agua. Voy a escoger el azul porque es mi color favorito. Voy a poner una, dos y tres. Lo voy a mezclar para hacer mi agua de un color azul muy bonito. ¿Lo ven? Ahora voy a empezar a agregar el almidón de maíz, pero solo voy a agregar el almidón de maíz de un poquito a la vez. No lo quiero poner todo junto. Agrega un poco del almidón de maíz a mi agua y lo voy a empezar a mezclar hasta que la mayoría de los grumos se haya disuelto. Agrega un poco más del almidón de maíz y ahora puedes ver que empiezo a tener esta mezcla extraña que se empieza a formar al mezclar el agua y el almidón de maíz. Y de hecho, comienza a ser un poco más difícil para mí mezclarlo con la cuchara. Y esto es porque se está convirtiendo en un líquido no newtoniano. Voy a agregar lo último de mi almidón de maíz y esta es mi parte favorita. No puedo seguir usando mi cuchara para mezclarlo, así que voy a usar mis manos. Voy a meter la mano y a empezar a tratar de mezclarlo a mano. Puedes ver que está haciéndose cada mes más denso y pegajoso conforme se va mezclando el almidón de maíz. Y esa es la textura que estamos buscando. Si tu mezcla está un poco ligera, agrega un poco del almidón de maíz. Si está muy densa, agrega un poco de agua. Sabrás que lo has mezclado bien si mueves tus dedos por encima y se hacen pequeños huecos siguiendo tus dedos. Si ves, al hacerlo se hacen unos huecos a pasar mis dedos por encima de la superficie de la mezcla. Así es que sabemos que tenemos una muy buena mezcla. Ahora estoy listo para jugar con ella mientras te platico sobre los líquidos no newtonianos. De hecho, puedo agarrar la mezcla así y hacer una bola con ella. Y eso es porque estoy cambiando la viscosidad del líquido mientras lo estoy apretando. Eso es lo que lo identifica como un líquido no newtoniano. Recuerda, mientras más viscoso sea, menos quiere cambiar. Entonces, al mover mi mezcla realmente no quiere cambiar mucho. Por eso es que le puedo dar forma y moverla como si fuera una masa. Pero cuando dejo de moverla y de aplicar fuerza en ella, regresa a su forma líquida con una viscosidad baja, por lo que puede escurrir entre mis dedos así. ¿No es esto increíble? Tú probablemente tienes varios líquidos no newtonianos en casa, como la pasta de dientes y la salsa katsup. De hecho, la salsa katsup se hace más líquida cuando la sometes a una fuerza. Tienes otro líquido no newtoniano en tu cuerpo. Es tu sangre. Si aplicas fuerza a la sangre, se volverá más líquida. Eso tiene sentido. Cuando haces ejercicio como hacer saltos de tijera, necesitas que tu sangre se mueva por tu cuerpo más rápido. Mientras tu presión sanguínea aumenta, tu sangre se vuelve más líquida. Esta es una sensación muy interesante. El solo apretar la mezcla parece que actúa como un sólido cuando la aprieto y regresa a una forma líquida. Ahora mi mezcla se está deshidratando mientras juego con ella y a medida que se va secando se va haciendo más densa, pero siempre puedes agregar un poquito más de agua si quieres continuar jugando con ella. Si la quieres conservar, te recomiendo que la pongas en el refrigerador en una bolsita resellable, pero si no la quieres guardar, la puedes dejar en el pretil y eventualmente será otra vez el almidón de maíz. No me importa un poco de aderezo azul. Limpiar también es muy fácil. Nomás no lo deseches en el renaje. Esa no es una buena idea. Si decides hacerlo, asegúrate de diluirlo muy bien con abundante agua caliente. Y este ha sido nuestro experimento con el líquido no newtoniano. Hablamos sobre viscosidad. La viscosidad es sobre qué tanto algo puede cambiar su forma. La viscosidad del agua no cambia. No importa si estás saliendo de una manguera o corriendo despacio en un río. Su viscosidad será siempre la misma, pues es un líquido newtoniano. Pero nuestra mezcla es un líquido no newtoniano. Puedo cambiar su viscosidad cuando le aplico una fuerza. Mándanos una fotografía tuya jugando con tu experimento y compártelo en tus redes sociales. Use la etiqueta numeral DMNS Science Party y mantente en sintonía para más videos del Destructor de la Ciencia. Comenta para valuarle en el bar. Defiz widzla. Fala. Fin. 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 Fin.